Los 5 mejores recortadores de barba del mercado Hace poco compré el Multigrón Philips serie 7000 y estoy muy contento con mi compra. Con sus 14 funciones diferentes puedes hacer todo en un solo lugar, desde recortar la barba hasta arreglar el cabello corporal. La tecnología Dual Cut es muy efectiva, y hace que el proceso de corte sea más rápido y eficiente que otras herramientas que he utilizado en el pasado. Además, el diseño es muy ergonómico y permite un agarre cómodo. Las diferentes cabezas de ajuste son muy fáciles de cambiar y limpiar, lo que facilita su uso. En resumen, recomiendo este producto a cualquier persona que busque una herramienta versátil y de alta calidad. La Philips MG3730-15 es sin duda alguna una de las mejores recortadoras 8 en un que he probado. La máquina es capaz de cortar barba y cabello con gran precisión, y viene con accesorios para la nariz y las orejas. Además, cuenta con una autonomía de 60 minutos, lo cual es suficiente para varios usos sin necesidad de estar cargando continuamente. Me encanta el diseño en color negro, lo hace ver muy elegante. Definitivamente recomiendo esta recortadora, es muy versátil y eficiente. Estoy muy contento con esta máquina cortapelo profesional. Tiene una pantalla digital LCD muy útil para ajustar la longitud deseada del corte. Además, es muy fácil de usar y su diseño compacto facilita su manejo. Incluye diferentes cabezales y peines, lo que permite cortar el pelo de diferentes longitudes y estilos. Me gusta especialmente su capacidad para cortar los contornos, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo. En definitiva, es una excelente opción para aquellos que buscan un cortapelo de alta calidad a un precio muy razonable. He estado buscando un cortapelos de calidad para poder hacerme el corte de pelo en casa, y el Philips QC5115-15 no me ha decepcionado en absoluto. Además de ser muy silencioso, su peine de 11 posiciones me ofrece versatilidad para elegir la longitud de corte que deseo. El tamaño compacto y la ligereza del producto hacen que sea fácil de manejar. No podría estar más satisfecho con mi compra. Lo recomiendo sin duda como un excelente producto para cortar el pelo en casa. He estado buscando una cortadora de pelo de calidad por un tiempo y finalmente encontré la máquina cortar pelo, cortapelo sombre profesional, recortadora eléctrica máquina de afeitar con LED pantalla. Esta cortadora es de alta calidad y fácil de usar. Me gusta que sea inalámbrica y que se pueda cargar rápidamente con un puerto USB. La pantalla LED es muy útil para ver el nivel de batería restante. También funciona bien para recortar barbas. En general, creo que es una excelente opción para las familias y también para los peluqueros profesionales. ¡Nos vemos en el próximo video!